Está la zona del parque urbano Mercedes Guzmán, con usted está el gobernador en este momento, llegando al lugar para que usted nos informe y nos brinde más detalles, Rubén Costas, que ya será proclamado en el transcurso de las próximas horas como candidato a la reelección. Adelante. Cecilia, sí, buenas tardes. Evidentemente esta noche será la proclamación de Rubén Costas, candidato a la gobernación y actual gobernador. Está a punto de recibir ya la caravana que llega desde toda la chiquitania. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente. Esta es la caravana que viene comandada por el alcalde Germaín, caballero, chino, amigo nuestro, gente de la cuna de la cruceñidad. Algo muy significativo este 15 de diciembre, fíjense ustedes. Coincide el festejo que hacemos del cabildo del millón de hace ocho años atrás, de ese multitudinario, multitudinaria manifestación de los cruceños y de muchos lugares en el país. Se ha avanzado mucho en el tema de la chiquitania. ¿Qué falta por hacer para ellos? Bueno, nunca, nunca, nunca va a dejar de faltar algo. Porque mientras más avanzamos, como lo hemos hecho en el tema de agua, de luz, de camino, como hemos trabajado en las comunidades, en el mismo envejecimiento de San José, en el tema educativo, de salud, de las calles que estamos afaltando, siempre va a haber algo más para hacer. Porque hay algo que es evidente. La gente, mientras mejora más su calidad de vida y mientras más se combate la pobreza, la gente pide más y tiene derecho a exigir, porque estamos en el siglo XXI y además la gente tiene derecho a vivir mejor. ¿Cómo se apresta usted para su proclamación de esta noche? Muy contento, muy contento, con los ánimos muy templados, porque como le decía, hoy coincide algo muy especial para todos los cruceños y para todos los bolivianos. El Cabildo del Millón, algo que ya es parte de nuestra gesta histórica del país. Y además coincide también porque estamos cumpliendo un año como el Movimiento Demócrata Social, un año de su fundación, un 15 de diciembre a propósito del Cabildo del Millón. Y hoy es la... Rubén Costas, ya prácticamente como candidato, recordemos que la semana pasada presentó su carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Departamental que va a tener a partir del próximo lunes a Ruth Lozada como la nueva gobernadora en este periodo en el que se habilita a Costas plenamente como candidato. La proclamación de Costas será el día de hoy. En instantes regresamos. Muchas gracias.